La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de COIN, FECAMPA, convoca a los padres de alumnos a un encierro que mañana miércoles desde las 8 de la tarde se desarrollará en el Instituto Lucinio de la Fuente. El objetivo es el de informar sobre la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, en la jornada previa a la huelga de educación convocada para el jueves día 9. Este miércoles día 8 tenemos un encierro en el instituto, en los que vamos a realizar una serie de actividades, con los alumnos, los padres que asistan a dicho encierro, preparando la huelga del día siguiente, el día 9. A partir de las 8 de la tarde empezaremos con una presentación y análisis de LOMCE, después vamos a tener una representación artística por parte del alumno del instituto, se van a preparar también las pancartas que nos sirven para la manifestación del día 9, se proyectará una película y también tendremos algunas actuaciones de los alumnos de bachillerato. La Federación de Padres de la provincia de Málaga, FEDAPA, también se ha querido unir a la convocatoria del día 9 y por primera vez han solicitado a los padres que no lleven a los alumnos al colegio. Desde COINSE recuerda que se pondrán a disposición de los padres autobuses para desplazarse a la manifestación de Málaga el jueves a las 5 de la tarde. Nunca hemos dicho en los FEDAPA de que los niños no vayan a la clase, nunca, siempre se ha luchado y se lucha para que se cumpla estrictamente el horario y los días establecidos de colegio, pero dada la gravedad en esta ley que se va a presentar en el Parlamento, optamos también para que los niños no acudan ese día a clase. Hemos puesto de acuerdo para una serie de autobuses, según el número de personas que asistan a la manifestación desde COINSE, para que desde FECAMPA y desde los profesores y padres podamos apoyar dicha manifestación. Desde FEDAPA se ha querido justificar esta convocatoria a participar en la huelga por las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación que, según declararon desde el colectivo de padres, se han adoptado sin consenso previo con el resto de agentes educativos. Cuando el recorte se hace, se inventa, se proyecta y no se consulta, siempre sale mal.